Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz No quise saber lo que fue de ti para no perderme a salir No quise saber toda la verdad y ahora no me dejas ni entrar Dando vueltas a lo mismo, se me hace larga las horas Escribiendo para el disco, aunque no encuentre manera Yo sigo detrás de ti, me tapas de asmusismo Ya no me dice ni hola, la suerte es mi compañera Que va, no te voy a mentir Con mi bajo paladisco, me conformo con un pisco Me conformo con muy poco para ser feliz Corridito a lo Jalisco, pone fan y par de listos Me conformo con un pisco Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz No quise saber lo que fue de ti para no perderme a salir No quise saber toda la verdad y ahora no me dejas ni entrar Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír No quise saber lo que fue de ti para no perderme a salir No quise saber toda la verdad y ahora no me dejas ni entrar Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír